Salud, con este vino de Chaucaya, Persu Monca Me decías que me quiere, me decías que me amaba Sin embargo fue mentir, sin embargo fue engañó Ahora que te he olvidado, ahora que ya no te quiero Pensas volver a mi lado, pensas volver a mis brazos Y nos vamos a la provincia de la Unión Cotahuasi De Garequimba Para saludar a los hermanos José y Orquita Navarro Llora, llora, ambiótita y sufre, sufre por pisos Así es cuando uno ame, así es cuando uno quiere